Tres veces te voy a amar Oye mi vida solo va a nacer tres veces Porque el corazón me dice Amor querido te lo mereces Que te ame hoy, mañana y siempre Tres veces te voy a amar Oye mi vida solo va a nacer tres veces Porque el corazón me dice Amor querido te lo mereces Que te ame hoy, mañana y siempre Te voy a amar en las buenas Y en las malas igualmente Y así en cualquier circunstancia Mi amor será consecuente Como lo manda la ley El creador omnipotente Te voy a amar en las buenas Y en las malas igualmente Y así en cualquier circunstancia Mi amor será consecuente Como lo manda la ley El creador omnipotente ¡Suscríbete! Si te quise en el pasado, en el pasado te amo más en el presente Con todo el amor de mi alma, amor de mi alma Puro y latente, te amaré hoy, mañana y siempre Si te quise en el pasado, en el pasado te amo más en el presente Con todo el amor de mi alma, amor de mi alma Puro y latente, te amaré hoy, mañana y siempre Seré tu luna radiante, tú mi sol resplandeciente Que iluminará mi vida, de manera permanente Y seremos muy felices, amándonos mutuamente Seré tu luna radiante, tú mi sol resplandeciente Que iluminará mi vida, de manera permanente Y seremos muy felices, amándonos mutuamente Y seremos muy felices, amándonos mutuamente Y seremos muy felices, amándonos mutuamente Y seremos muy felices, amándonos mutuamente